Seguimos trabajando siempre mirando al empleo. Estamos finalizando en la mayoría de los municipios el plan Crece, que va destinado precisamente al empleo y a la empleabilidad de los aditanos. Y creo que la Diputación es una Administración ahora mismo que está apostando y que sirve para la recuperación de la provincia. Aunque es muy lenta, es la Administración que más está trabajando, lo vuelvo a decir, en inversiones y en el empleo en esta provincia. Con lo cual yo creo que es relativamente satisfecho. ¡Gracias!